Un comisionista cristiano muy dado al estudio de la Biblia, empacaba su valija para un viaje de negocios. Un amigo que lo observaba le preguntó cómo podía guardar tantas cosas en su equipaje. A esto él le respondió, todavía tengo un riconcito en mi valija para poner una lámpara, un telescopio, un espejo, un libro de poesías, una colección de biografías, un manojo de cartas antiguas, un himnario, una espada afilada y una pequeña biblioteca. ¿Cómo colocarás todo eso? le preguntó el amigo. Muy fácilmente le respondió en el acto. La Biblia contiene todas estas cosas y aún más. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Amén. 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 Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de mil años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con cuatro libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos les sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. Dos fueron hermanos de Jesús y dos estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a siete iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín-templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero. Y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los cuatro evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el hijo del hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multietnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre que es exaltado como el divino rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín-templo de la nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia, gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. ¿A dónde acude cuando surge un problema? Hay muchas opciones y a menudo la gente busca la equivocada. Y a veces la gente no sabe a dónde ir, se siente impotente y sin esperanza. Y le diré el primer lugar a dónde ir, es ir a la palabra de Dios, porque ella es la palabra más que un libro. Es la revelación de Dios Todopoderoso. Y de principio a fin verá a Dios suplir las necesidades de su pueblo. Es un libro de promesas, pero no cualquier promesa, pues quien las hace tiene poder infinito y cumple sin excepción cada promesa a su debido tiempo. ¿A dónde más podría ir? ¿Qué otro libro es como ese? Ninguno. Y al leer la Biblia, vemos por todas las Escrituras a Dios obrar en la vida de su pueblo. Entonces, al pensar en la Biblia, para la mayoría es solo un libro más. Pero de eso mostrarle por qué no es un libro más. Es mucho más que un solo libro. Y al abrirla para leerla, quizás por lo general busque algo específico, alguna necesidad o algún problema en su vida, pero a veces no sabe dónde leer. Se pregunta, bueno, ¿a dónde voy? No debe haber respuesta aquí. Escuche bien. La Palabra de Dios tiene la respuesta a cada circunstancia de la vida. Esta es la revelación divina que Dios Todopoderoso nos la dio como guía de vida para descubrir quién y cómo es Dios y cómo vivir cada día con la certeza en nuestro corazón de que nuestra seguridad nos fue dada en Dios Todopoderoso. Y podemos preguntar, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Bien, el propósito de la Biblia, ¿por qué Dios escribió todo esto para que tuviésemos desde Adán y Eva hasta el fin del mundo? ¿Qué tenía Dios en mente? Le invito al Salmo 119. Todo este Salmo se trata de la Biblia. Por ejemplo, el versículo 105. Dice, Lámpara es que a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todos necesitamos luz en este mundo oscuro. Lámpara es a mis pies para ver lo que pase y lumbrera mi camino para saber dónde andar. Para mí, esa es la Biblia en un versículo. La Biblia es, Lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y en Isaías, uno de mis versículos favoritos acerca de la Biblia, Isaías 48, Seca se la hierba, marchita se la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, lo cual nos dice que no cambia. Por ejemplo, si alguien dijera me gustaría cambiar algunos versículos, sé cuáles serían. ¿Sabe cuáles serían? Les diré cuáles. Todos los que hablan de pecado y juicio o infierno quieren cambiar esos versículos. Cambiar cualquier versículo que, escuche, cualquier versículo que hable de su pecado lo eliminarían. Esta es la revelación divina. Mire, puede arrancarla de su Biblia, pero no de la realidad, no de Dios. Esta es su palabra y es para nuestro beneficio. Dios no nos quita la felicidad, el gozo y el placer. El asunto es, bien, declaramos que la Biblia es más que un libro. ¿Por qué? Porque es eterna. No importa lo que pase, ni cuándo, ni dónde. Las verdades de la palabra de Dios son eternas. Nunca pierden vigencia bajo ninguna condición. Segundo, es infalible, o sea, sin error. La gente dice, bueno, la Biblia está llena de errores. ¿Cómo cuáles? La gente cree que la Biblia está llena de errores, pero las supuestas fallas que sacan a relucir son cosas relacionadas con su pecado. Entonces, cuando la gente no cree en la Biblia, tiene algo que ver con su estilo y forma de vida. La Biblia es infalible. Alguien dirá, bueno, tiene que haber errores en la Biblia. Permítame preguntarle, ya que Dios es todopoderoso y ha creado todo lo que existe, ¿Acaso no puede hablar a los hombres y guiarles al darnos una Biblia que nunca desviaría a nadie? Y la respuesta es, sí puede. Quizás haya ciertas cosas que no entienda, pero eso no implica que sea falible. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Y mire, ¿en qué parte de la Biblia comete Dios algún error? ¿Dónde dice algo errado? En ningún lado. Es su palabra infalible. Es la revelación de Dios verdadero, Jehová. Es guía confiable para cada circunstancia de la vida. No puede pensar en nada para el cual la palabra de Dios no tenga respuesta. Cualquiera sea la situación, piénselo. Desde Adán y Eva hasta este momento presente, la palabra de Dios es apta para cada necesidad. Y la palabra de Dios es veraz. ¿Y dónde se ha equivocado Dios? ¿Dónde ha dicho Dios, caramba? ¿Dónde ha dicho Dios, olvidé eso? ¿En qué parte ha dicho? Déjeme pensarlo. Dios no tiene que ir a un libro, a una computadora, ni preguntarle a nadie más. Esta es la maravillosa palabra del Dios vivo. Y es apta para todos sin excepción. Guía confiable. Asimismo, expone el pecado del hombre y su condición perdida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que a la gente no le gusta es que señala su pecado. Toda nuestra sociedad moral hoy está donde está porque la gente no quiere creer este libro. Y dice, bueno, antes yo creí la Biblia. Ya no la cree porque dio con su pecado. La verdad es, mire, Dios no pasará por alto nada. Si usted lee la Biblia y dice, bueno, ese es mi estilo de vida. Está bien. ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia aprueba su estilo de vida, consérvelo. Si su estilo de vida no cuadra con la palabra de Dios, está en serio problema. Porque Dios juzga el pecado. No porque no ame al pecador. Dios ama al pecador. Pero quiere que sepamos la verdad. Y algunas personas quieren escoger lo que les convenga. En el caso de la Biblia, no se escoge. Lo único que elegimos es creer o no. Obedecerla o no. Y una de las razones por la que resulta controversial es esta. Nos muestra las consecuencias del pecado. O sea, piensen esto. Dios empieza en Adán y Eva y todo está perfecto. Y les advirtió que habría consecuencias de su desobediencia. Entonces, por todas las Escrituras, ¿qué hace Dios? Cumple su palabra. Dice que hay consecuencias de la obediencia y hay consecuencias para la desobediencia. Y si lo piensa bien, en la sociedad en que vivimos, ya sea que hable de cosas espirituales o políticas o de lo que sea, nadie quiere hablar de las consecuencias. Pero la verdad es que existen las consecuencias del pecado. Ahora alguien dirá, bueno, no creo eso. Si usted no es seguidor de Cristo, vea su propia vida. Dirá, bueno, todo va bien como quiero, por un tiempo. Y está mal informado, ha sido mal guiado. Esta es una ley que no puede cambiar. Preguntele a cualquier agricultor. Cosechamos lo que sembramos más y después de sembrarlo. ¿No es así, señor granjero? No sería agricultor si no lo creyeran ni lo practican. Porque si siembro frijoles hoy, cosecharé frijoles mañana y al día siguiente. Si siembro manzanos, no cosecharé árboles de naranja ni de pera. Es un principio que no cambia. ¿Sabe por qué? Dios es perfecto. Dios es omnisciente. Y sus leyes son por nuestro bien. Y ese principio nos advierte del pecado contra Dios. Entonces, si alguien dice, no creo en la Biblia, solo dígales, ¿creen en el principio de la siega y la cosecha? Oh, sí, creo en eso. Pero lo que no les gusta son las consecuencias. Y amable amigo, hay consecuencias por obedecer, hay consecuencias por desobedecer. Y también, la Biblia nos dice, porque Cristo vino al mundo. No fue solo alguien más. El Hijo de Dios vino a la tierra para que vino para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el propósito de su venida. No vino solo a ser un ejemplo. Vino a salvarnos de nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dirá, ¿salvo de qué? Del pecado. El pecado destruye. El pecado destruye todo lo bueno y correcto. Jesús vino para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Por eso Pablo lo dijo así. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿De dónde vino eso? De la palabra de Dios. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Amén. 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 Amén.